El Dormitorio de San Timas 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 Parece que Reif ha estado excavando por aquí ¿Ah? Genial Bueno, menos mal que no tiene ni idea de lo que busca No, pero... podría tener suerte Pues ojalá no No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Oye, ¿dónde vas? Voy a mirar primero por aquí Vale, vale Oye, Nathan, las lápidas están por aquí No, 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 no... No, 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 no... Creo que he salido del cementerio No, 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 no... docs no, 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 no... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Boya! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Una puerta Parece una puerta Pero no veo la forma de abrirla ¿Qué son esos símbolos estrellados? Jesús Dimas a la izquierda Ladrón arrepentido A la derecha está Gestas Ladrón chungo A Ivery le dio fuerte con Sandimas, ¿eh? Bueno, Ivery se consideraba un buen ladrón, ¿no? Solo saqueaba y asesinaba a los que no eran británicos En esa época tenían una curiosa definición de bueno Pero le valía Una especie de lámpara ¡Eh, chimenea! Déjame el mechero Has herido mis sentimientos No tanto como es a tus pulmones Gracias, padre Daffy ¿Qué pasa? La luz viene del otro muro Vale, a ver qué hay aquí Ah, puedo dirigir las luces Esto me encanta Oye, vamos allá Eh, conecta los puntos Parece correcto Parece correcto Eso es, lo has conseguido Vale, vamos a probar Abre de sésamo Tesoro de la pancha Vaya, bonitas vistas Pero no hay tesoros No, pero... ¿Ves esas cruces? Sí ¿Es una cueva? ¿Eso de ahí? Sí Sí, Avery Intenta decirnos Cuál es el siguiente paso Pero tenemos un problema Si volvemos Tendremos que pasar otra vez Por la catedral Y volvemos hacia Rave Mierda Venga No le hagamos esperar Gracias ¡Mierda! Han abierto la puerta, ya le iba. Genial, porque tenemos que ir por ahí. Muy bien, sígueme. Hay noticias del grupo de la colina. Abre. ¿Crees que hay visitas? Ni idea. La tormenta interfiere con los radios. Son prácticamente inocentes. Si no me enseñales pronto, iré a ver cómo están. ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me pondré detrás! ¡Muévete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Demasiado cerca! ¡Hay brochina! ¡Suéltalo, joder! ¡Para! ¡Ve ahí! ¡Mira bien! ¡Lo tengo! ¡Vale! Creo que está despejado. Podría habernos sido mejor. Mira, seguimos respirando. A mí me vale. Vamos a abrir esa puerta. ¿Cómo se ha ido? ¿Para dónde ha quedado el agua? ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! ¿Preparado? ¿Qué tal vas? Genial. Esperaba encontrar el tesoro aquí, pero no podía ser tan fácil, ¿verdad? La historia de mi vida. Además, hemos visto eso de la constelación. Ha estado bien. ¡Gracias! 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 ¡Eso no era mi mal idea! Creo que no nos vamos a librar de estos tíos. Sí, y habrá muchos más conforme nos acerquemos a la cátedra. Vamos allá. Venga, te ayudaré a subir. Muy bien. Mierda. Estoy demasiado alto. Ya, espera un segundo. De acuerdo. Voy a comprobar esa estructura de madera de ahí. ¿Qué? ¿Aquí hay algo? Vamos allá. Dios, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que estás haciendo? Te doy. Una forma de subir. Eso aguantará hasta tu peso. Ah, gracias. Gracias. ¿No crees que los monjes construyeran esto? Qué va. Es una especie de sistema de poleas. ¿Para levantar un montón de tesoros? Para levantar algo. No puedo creer que lo pasara por alto. Estábamos destinados a encontrarlo juntos. Ay, qué romántico. Ay, qué romántico. Ah, qué romántico. Voy por aquí. Voy para allá. Ay, me congüelo. Por aquí. Ya veo. Bien hecho. Gracias. ¡Nathal! 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 ¡Para! Joder. ¡Eh! ¡Ten cuidado con la esquina! ¡Oh, bien! ¡Ya! ¡Llego! ¡Ja, ja, ja! Ha sido alucinante. Coge fuerzas, que aún no hemos acabado. Tú primero. Otra, aguante. Es que ha sido buena idea. ¡Aquí abajo! La cosa, del acancelado, se ha roto. Hay una escalera al otro lado. Allí. ¿Qué me vas a llamar? ¿Está bien? Sí. ¿Cómo iba? ¿Yendo? Ya, ya, ya. Muy bien, espera. A ver si... ¡Aquí abajo! ¡Alguna que viene de familia! Puede. No puedo llegar a ir desde aquí. Eso es. Siento las manos. Creo que mi sangre se ha secado algo tras todos esos años en Panamá. Sí, bueno, no te preocupes. Pero el peor de los casos, pierdes un par de dedos. Espera, voy a ayudarte. Vamos allá. ¿Qué harías sin mí, eh? Probablemente en casa, bebiendo cacao caliente. ¿Tienes cinco años? Dime que no te tomarías tú otro ahora mismo. Bueno, o sea, sí. Sí. Exacto. ¡Eh! ¡Mira esto! Justo por ahí. No hay sendero por el acantilado. Atajaremos por el interior. Me parece bien. Vamos allá. ¡Mira esto! Dios. ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! Nos estamos acercando a Reif. Ya. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Por aquí! ¡Por lo menos! ¡Está llenando! ¡Está rodeando! ¡No, no, no! ¡Está rodeando! ¡Está rodeando! ¡Está rodeando! ¡Está rodeando! ¡Está rodeando! ¡Sal aquí! ¡Tengo un disparo! ¡Un disparo! ¡Está despejado! ¡Ojalá no volvamos a verlos! ¡Sí! ¡Eres despejado! ¡oooo xenazo! ¡¡Gracias! ¡++! ¡Husperos! No, no. 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 Por aquí. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no.